Bienvenidos al segundo día de la novena al Espíritu Santo donde ustedes y yo nos unimos en un mismo corazón en un mismo sentir para clamar al cielo por la fuerza por la gracia por la presencia del Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios que es vida el Espíritu Santo de Dios que es fortaleza el Espíritu Santo de Dios que es consuelo el Espíritu Santo que nos motiva a caminar y a no detenernos el Espíritu Santo de Dios que transforma nuestros corazones que transforma al hombre viejo en un hombre nuevo juntos pues iniciemos este segundo día de la novena con este espíritu de recogimiento con este espíritu de piedad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. La fiesta de Pentecostés es fiesta de la iglesia porque la iglesia nace para evangelizar. La iglesia nace para dar un gran anuncio, una buena noticia que el Señor ha dado su vida por nosotros y por eso podemos caminar de una manera nueva, podemos levantarnos, podemos tener el corazón llenos de alegría, llenos de confianza en que Dios siempre nos acompaña. En el Evangelio que acabamos de escuchar Jesús envía a los discípulos a evangelizar, los envía a bautizar, los envía a proclamar la buena nueva del Evangelio. Pentecostés es la fiesta donde se nos impulsa a salir de nuestro yo y abrir nuestro corazón a la humanidad entera. Un mundo que está ávido de escuchar buenas noticias, un ávido, un mundo que está ávido de escuchar el mensaje de la salvación. Cuando encendemos el televisor escuchamos tantas malas noticias que a veces se forman, hacen que se forme un peso en el corazón o sobre nuestros hombros. El mundo de hoy y la humanidad entera necesita escuchar la mejor de las noticias, que hay esperanza, que el Señor nos ha dado la salvación. Pentecostés, fiesta de la iglesia, pentecostés, fiesta de evangelización. Para la intención de este día, oremos por nuestros gobernantes a nivel local, departamental, nacional y mundial, por las organizaciones e instituciones sociales para que tengamos líderes comprometidos en esta salida misionera. Espíritu Santo ilumina a nuestros líderes y nuestros gobernantes para que sigan trabajando con sabiduría por el bien común de los pueblos. Oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Di conmigo, envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el camino. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés, santificas a tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra, y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tarea para hoy. Hemos dicho que el mundo necesita buenas noticias. ¿Qué tal si le envías un mensaje por WhatsApp, un mensaje de texto, por Facebook tal vez, por Messenger? No lo sé. Pero envía un mensaje a alguien que tú creas que hoy necesita una buena noticia y simplemente dile, recuerda que Dios te ama. Pentecostés es fiesta de buenas noticias, de la mejor de las noticias, que Dios nos ama. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.